Visi y Benigna vuelven a caer en el desconsuelo cuando llega el día más esperado, la inauguración de Benivision. Coral intenta convencer a Germán para que cambie su decisión de dejar su legado a Fran. En Amar es para siempre, en el próximo capítulo de Amar es para siempre, sin darse cuenta del conflicto que ha desatado al ser la elección de Germán, Fran decide actuar sin que su primo lo sepa. Manolita cree que desenmascaró a Coral, pero vuelve a meter la pata hasta el fondo. Marcelino considera unir fuerzas con Ismael para detener a Mauricio. Una noche en la cárcel ayuda a Guillermo a dar el último paso con Inés. El entusiasmo de Catalina se desvanece por completo y vuelve a la cruel realidad. Sonia ha perdido toda la confianza en Medina. Visi cree que puede salvar la inauguración de Benivision, pero Blancanieves destroza sus sueños y los de Benigna. El entusiasmo de Celso Gracias por ver el video.